Este son del taconcito Que a muchos les ha gustado Que a muchos les ha gustado Este son del taconcito Por alegre y por bonito Para el que anda enamorado Para el que anda enamorado Cantando día a su amorcito Siempre con gusto cantamos Nunca me equivocaré Nunca me equivocaré Siempre con gusto cantamos Siempre con gusto cantamos Nunca me equivocaré Nunca me equivocaré Siempre con gusto cantamos Por eso los animamos, y por Gilit la diré Que por soles no paramos, mucho menos por café Como brillan las estrellas, parecen artificiales También hay mujeres bellas, entre ellas son las formales Entre ellas son las formales, difíciles dar con ellas Me gusta la brillante, es la que nos brinda la luna Me gusta la brillante, es la que nos brinda la luna Me gusta la brillante, es la que nos brinda la luna Porque la verdad así es, si Dios me dio la fortuna Me gusta tener día tres, por si se me enoja alguna Me gusta tener día tres, por si se me enoja alguna Un sueño me despertó, un sueño me despertó Anoche estando dormido Un sueño me despertó, anoche estando dormido Anoche estando dormido, un sueño me despertó Soñé que estaba contigo, besando tus labios yo Caí más muerto que vivo, porque el sueño me engañó Digo y no me precipito, muy seguro y muy constante Muy seguro y muy constante Digo y no me precipito Digo y no me precipito Muy seguro y muy constante Muy seguro y muy constante Digo y no me precipito En ese ambiente bonito Pa' que sigan adelante Y que viva Pepe y Kiko Y también su trío gigante Que me gustan los quereres Que me gustan los quereres De eso nadie vive ajeno De eso nadie vive ajeno Que me gustan los quereres Que me gustan los quereres De eso nadie vive ajeno De eso nadie vive ajeno Que me gustan los quereres Y vivo entre los placeres A ver si no me condeno Si se acaban las mujeres Me cae que traigo veneno De eso nadie vive ajeno Que me gustan los quereres Que me gustan los quereres A ver si no 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 me gustan los quereres ¡Gracias!